... Tal vez José María se cierra la puerta un poco, ¿no? Bien. Siendo yo estudiante de psicología en la Universidad Computense de Madrid, el azar me jugó una mala faena y fue que, entre mis profesores, nunca tuve a don Mariano Lleva. Sin embargo, la figura de don Mariano Lleva la estuve recibiendo constantemente a lo largo de las muchas clases por las que tuve que pasar para desarrollar mi vida universitaria. Bien. Una vez más, el azar intervino para que yo viniera a Granada a dar clases de psicomateria. Y digo el azar porque exactamente no hubo ninguna razón particular para que a mí se me encargaran las clases de esta materia. Yo por primera vez en ese momento me enfrentaba a la tarea de impartir clases y por primera vez pude valorar el esfuerzo de una persona que de forma, digamos, sin conocimiento por su parte, me ayudaba de forma definitiva y fue utilizando los textos que don Mariano tenía hechos en relación con nuestra materia. La claridad de dichos textos hizo que, con la mitad de esfuerzo, me pusiera un poco al día, digámoslo entre comillas, de la materia que tenía que impartir. Ahí empezó la primera ayuda que don Mariano Lleva me brindó, aunque sin su conocimiento. Recuerdo que en aquel tiempo la situación de la facultad o de la sección de psicología de Granada atravesaba momentos difíciles. Éramos todos recién llegados y cada uno iba buscándose su sitio sin muchas posibilidades de contar con los compañeros. En ese momento decidí irme hacia Madrid y pedí a don Mariano que me concediera una entrevista. Recuerdo aquel momento como si se estuviese realizando ahora. Don Mariano, en medio de una gran cantidad de actividades, se sentó conmigo y estuvo plácidamente charlando, escuchándome y yo lo que le planteaba era algo que en ese momento él consideraría como de poca importancia. De cualquier forma, yo creo que él sí que captó mi angustia y desde ese momento hasta hoy, cada vez que he necesitado a don Mariano Lleva, lo he tenido conmigo. Me dio entrada en el Departamento de Psicología Experimental de Madrid y me consideró siempre como uno más de los suyos y yo diría que casi algo mimado. Alguien, o alguno de los compañeros, se extrañaba, aunque yo sí que sabía por qué, de que se volcara tanto en mí. Me ayudó materialmente, siempre me animó a seguir adelante con cualquier proyecto que yo le planteaba. Colaboró o me permitió colaborar con él en algunos trabajos y desde entonces la verdad es que yo me siento como una persona que mi protector es don Mariano, aunque a lo mejor así no lo sea. Yo me siento seguro desde entonces gracias a don Mariano. Una vez más el azar ha jugado a mi favor y hoy, como lo iba a pensar yo hace diez años esta situación, estoy en este acto que seguro que otros compañeros serían más merecedores, pero repito que el azar me ha traído una vez más a vivir esta situación afortunada. El currículum del profesor Don Mariano Yela, del profesor Yela, perdón, es muy amplio. Tenemos un tiempo que los técnicos nos han indicado y voy a hacer un resumen y muy rápido del currículum de don Mariano. A lo largo de la entrevista surgirán algunos temas puntuales y podríamos, en todo caso, atender con más detalle algunas cuestiones. Estudia e investiga en la Universidad de Madrid, del año 41 al 45, en Washington, del 45 al 46, en Chicago, del 46 al 48, en Londres, en el 48, en París, en el año 49, en Lobaina, entre el año 49 y el 51. Es licenciado en filosofía y doctor en filosofía por la Universidad de Madrid con sobresaliente y premio extraordinario. Es catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, desde el año 57. Profesor de Psicología de la Universidad de Lobaina. Presidente de la Sociedad Española de Psicología. Director de la Escuela de Psicología y Psicotécnica de la Universidad Complutense de Madrid. Presidente de la sección de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense. Director del Departamento de Psicología Experimental y del Departamento de Metodología. Profesor invitado en numerosas universidades europeas y americanas y, digamos, de casi los cinco continentes. Es con fundador y director del Departamento de Psicología Experimental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Escuela de Psicología y Psicotécnica de la Universidad de Madrid. De la Facultad de Psicología de la Universidad de Madrid, este hecho es importante. De la Sociedad Española de Psicología y de varios servicios psicológicos en empresas industriales y centros de enseñanza. Es premio de la Sociedad Española de Psicología, premio internacional de la Cátedra Franqui, medalla de honor de la Universidad de Lobaina, premio Simarro de la Investigación Psicológica, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, premio nacional de filosofía, doctor honoris causa en psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, miembro de honor de la Federación Colombiana de Psicología y de varios congresos internacionales, miembro del comité directivo y asesor de numerosas instituciones y prestigiosas revistas nacionales e internacionales, miembro de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, de la Comisión Española de la UNESCO, de los patronatos de la Universidad de Empresa, Instituto de la Ciencia del Hombre, Fundesco, Fundes, Universidad Pontificia Salamanca, etc. Ha representado a España y ha leído trabajos y presidido congresos en infinidad de ocasiones y sitios. Ha pronunciado curso y conferencia en los cinco continentes. Ha publicado trece libros como único autor y más de cuarenta en colaboración. Ha realizado más de doscientos cincuenta trabajos de investigación que están publicados en revistas nacionales y extranjeras. En fin, ¿qué le voy a decir? Sus trabajos y sus investigaciones versan fundamentalmente sobre teoría e historia de la psicología, antropología, psicomatemática, psicometría y análisis factorial, psicología de la inteligencia y la percepción, psicología del desarrollo y psicología aplicada al trabajo, la educación y la clínica. En fin, después de esta resumida, pero dilatada la voz científica, voy a dar paso a mantener una charla con don Mariano de cuestiones que no se pueden encontrar en los libros. Yo, cuando me planteé cómo hacerlo, es tal la cantidad de cosas que se podrían hablar de don Mariano, que está bloqueado durante una semana, no sabía por dónde comenzar. Y bueno, ayer tuve tal vez la idea de empezar un poco por su vida y encajando cosas a lo largo de su vida y espero que de todas las cosas importantes que a vosotros os interesaran, pues no me deje ninguna. Don Mariano nace el 2 de marzo de 1921, en el corazón de Madrid. Sus padres son unos padres sencillos y trabajadores. Se trataba, según nos cuenta, de una familia hospitalaria y transitada por parientes y amigos. Esa situación familiar él la destaca mucho y yo le pediría que nos cuente algo más de ese entorno donde se desarrolló su infancia, don Mariano. Bueno, pues con mucho gusto y además con enorme satisfacción porque creo que lo que más ha influido en mi vida, lo que más profundamente ha modelado mi personalidad, han sido mis padres. Creo que he tenido la fortuna de tener unos padres totalmente excepcionales, muy modestos. Mi padre era un obrero metalúrgico, mi madre era portera, en una casa de un barrio pobre de Madrid. Los dos inteligentísimos y los dos enormemente abnegados y cariñosos, afectuosos. Y mi infancia fue extraordinariamente feliz. En un barrio más popular de Madrid, donde pasábamos la vida en la calle y donde terminábamos de vez en cuando en la comisaría porque hacíamos peleas y pedreas, etc. En un Madrid que casi era un pueblo entonces, hace muchos años, no diré cuántos, les han dado una clave con el día de mi nacimiento y mediante el ordenador pueden fácilmente comprobar los años que hace. Pero era un Madrid un poco, un pueblo cordial y simpático. Y yo creo que poco hay que decir más sobre eso para no sonrojarme del todo por estas confesiones. Para que se hagan una idea, don Mariano, de una tacada, hizo ingreso, primero, segundo y tercer curso de bachillerato. Bueno, en unos meses, parece que no fue ni en un curso. De cualquier forma, todo eso, él está muy entusiasta, pero acontece la guerra civil. Y en ese momento su vida cambia radicalmente. Es un tema que cada día los jóvenes lo tienen más lejano, pero a mí sí que me interesaría un poco que don Mariano que recuerde aquella tragedia y a ver que aunque todo tiene su parte positiva, si a esa tragedia él le puede encontrar algo de positivo en su vida. Bueno, yo creo que efectivamente hasta el año 36 mi vida fue en cierto modo parecida a la del lazarillo de Tormes o a la de Guzmán de Alfarache. Una vida, pues, era un pícaro madrileño, un chico de los barrios bajos que tenía que trabajar en mil cosas y afanarse por salir adelante y prácticamente sin haber tenido acceso al mundo de la cultura en general. Mi familia no conocía que había que estudiar, ni que era eso de estudiar. Inmediatamente antes de nuestra guerra, al salir ya del colegio, a los 14 años, el colegio público, no municipal de Madrid, pues les aconsejó que estudiase, que me decía la pena estudiar. Entonces nos enteráramos un poco que era eso e inicié el bachillerato con ese, ya era muy mayor, de 14 años, e iniciaba entonces a los 10 años. Entonces hice un grupo de cursos al mismo tiempo, fácilmente, porque ya era bastante mayor, pero inmediatamente surgió la guerra, me interrumpió todo y realmente cambió desde entonces bastante mi manera de ser y mi vida. Aprendí a la vez, no sé, la crueldad y la abnegación que hay en los hombres. Comprendí que no solamente la historia, sino el presente era un río de sangre y así es toda la historia del hombre, cruel, llena de odios. Y al mismo tiempo, esas circunstancias especiales y trágicas permiten que afloren muchos sentimientos y muchas actitudes y muchas acciones realmente altruistas y abnegadas. Y mi vida se hizo un poco más seria. Empecé más bien a pensar que hay que trabajar, que hay que ordenarse, que hay que esforzarse, que tiene que haber un proyecto de vida y que no basta el vivir alegremente a salto de mata. Y desde entonces me convertí en una persona relativamente seria. Y la vida ha ido agregando muchos insabores y muchas alegrías y ha ido tratando de moldear un proyecto de vida que me ha mantenido hasta ahora. Que es hacer lo que pueda por descubrir la verdad y por ser útil a los demás. Me escapé varias veces de casa al ejército, luché en los frentes. Bueno, tenía 15, 16 años y finalmente terminé, como era inevitable, en un campo de concentración a donde pusieron a los miembros del ejército vencido, del cual también me escapé a los dos o tres días. Y gracias a eso estoy entre ustedes. De cualquier forma, hay algo que nunca nos cuenta con detalle los que leemos sus cosas. Y, bueno, don Mariano participaba antes de la guerra civil en el orden que había en ese momento, la República, y bueno, vive con entusiasmo, digamos, el día de la República. Se incorpora como voluntario para defender la República, cuando se da aquella triste circunstancia. Y hay un momento en que parece que vive algo en el frente, algo sucede allí, que le motiva irse de aquella situación. Digamos que casi desertando. Yo no sé si atreverme a decir a don Mariano que es un desertor, pero parece que algo ocurre de eso. Él nunca lo cuenta. Y yo quisiera saber qué le pasó en el frente, qué es lo que... Si fue miedo o las circunstancias que allí se daban. Bueno, yo creo que miedo se tiene siempre, que se está en un frente, ¿no? Si no es porque se es una normal, ¿no? El héroe es más bien el que sabe vencer el miedo, no el que no lo tiene. Miedo hubo, desde luego, pero no fue esa la razón por la que me marché. Desertar, en cierto modo, no es la palabra, porque realmente no había una organización muy seria en el Ejército de la República, sobre todo, pues, en el primer año, y por lo tanto, pues, no estaba encuadrado formalmente en nada. Me había ido voluntario, había hecho lo que había podido. Sí, sufrí una grave decepción, porque realmente los ideales que definen ustedes, un chico de 15, 16 años, ¿no? Había de ir a luchar por la libertad, por los más desheredados, etcétera, etcétera. Pues, parecía claro que eso no correspondía a la realidad. Como no podía corresponder, en mi cabeza, pues, tenía un ideal muy puro, eso no existe en la realidad, y vi tantas injusticias que, finalmente, pues, no las pude soportar y me marché, ¿no? Tuve, incluso, momentos en que, pues, se me quiso imponer por la fuerza ideas y comportamientos que yo juzgaba incompatibles con el ideal de ese puro que yo llevé y que me llevó al frente, ¿no? Y, entonces, pues, me escapé y me marché, porque no pensaba demasiado. Yo hice sufrir mucho, mis pobres padres, porque no he sufrido eso una sola vez. Cuando, como saben ustedes, quizá, los psicólogos, no sé, por ejemplo, la teoría de la motivación de Maclean o de Atkinson, pues, a medida que uno se acerca a una meta, esa meta se descubre como más compleja y más impura de lo que uno creía, y, entonces, se va alejando. A medida que uno se aleja, vuelve a surgir la apetencia del ideal, etcétera. Eso no se pasó una vez, me pasó varias veces. Varias veces volví al frente y varias veces me escapé, siempre, claro, con riesgo de mi propia vida, ¿no? No sé si eso es suficiente, porque tampoco se trata de confesarlo todo, ¿no? Hay que dejar un velo determinado. Bien. En mi año de juventud, recuerdo que se puso en marcha una operación altura para conseguir jugadores de balonceta, jugadores que luego dieron bastante juego en el equipo nacional. Y usted participó en lo que podríamos decir operación inteligencia. Bueno, vamos a ver. Por supuesto que yo en la operación altura no participé, ¿no? En la operación inteligencia, pues sí, era un niño también, ¿no? Tenía yo, pues eso, 13, 14 años, al final del colegio, el Ayuntamiento de Madrid hizo un, pues no sé, una convocatoria de becas, ponían, entre comillas, para superdotados, ¿no? Y fueron por los colegios y aplicaron, pues los test habituales, el termo, etcétera. Entonces yo, pues efectivamente, me interesé, porque ¿qué van a hacer con nosotros? ¿Qué es eso de test, no? Y me fui a una biblioteca y vi la palabra test y allí encontré, pues, la adaptación que había hecho, hacía poco, Germán y Rodrigo del Termán, ¿no? Y me lo leí, ¿no? Y probablemente influyó en que contesté mejor que otros, porque ya lo sabía. Pero no fue con el propósito ese, porque yo no sabía ni siquiera qué era eso de test, ¿no? Ni que nos iban a aplicar este o aquel test. Simplemente, pues efectivamente, pues me interesó el asunto, puesto que iba a hacernos test, ¿qué es eso de test? Y fui a una biblioteca y me leí un libro. No creo yo que influyó demasiado, porque sabemos de sobra que un libro entero sobre un test tiene muchas, tiene ciertos de páginas. Y luego, cuando llega el momento de pasar por él, uno no se acuerda, naturalmente, de los problemas ni las preguntas. Ni venían en el texto las preguntas, venían ejemplos, pero no las preguntas concretas que constituyen el termo, ¿no? Es decir, que si me calificaron como superdotado, es que lo soy, ¿no? No lo dude usted, don Argano. Pues bien, después de la guerra, vuelta al trabajo otra vez. Mozo de carga, ayudante de mecánico, auxiliar de oficina, y nuevamente su inclinación, el estudio. En esta ocasión, dos cursos, cuarto y quinto, en un solo intento. En 1941 finaliza el bachiller y, como no, premio extraordinario del examen de Estado. A partir de ahí, entre los años 1939 y 1941, don Mariano nos cuenta, en su autobiografía, que fueron cruciales para su futura dedicación a la psicología. Él narra una serie de acontecimientos y de circunstancias que dice que le llevaron a despertar su vocación en el estudio del hombre. Yo le pediría ahora, don Mariano, que nos entresacara de esos acontecimientos y de esas circunstancias lo más significativo que le impulsó a la tarea que luego ya le ha ocupado el resto de sus años. Pues, por aquellos años, yo tuve la fortuna de conocer algunas personas que influyeron mucho en mí. Quizá la principal de todas fue don Pedro Puig Adán, uno de los grandes matemáticos españoles, pero que al mismo tiempo era un extraordinario educador, un artista, músico y poeta, una persona enormemente completa, y que me acogió con una enorme simpatía, me invitaba constantemente a su casa, comía con su familia, hablábamos de todo, y realmente hizo que me interesase el problema del hombre, sobre todo, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué significa la vida humana? Y que tratase de indagarlo por vías muy distintas, no solamente por las humanidades, sino también por las ciencias de tipo natural y experimental, por la aplicación de los métodos matemáticos al estudio del hombre y de su conducta, etc. Asimismo, tuve un compañero entrañable, íntimo, que se llamaba Carlos, y se llama Carlos Velázquez, pintor, por cierto, quizá por influjo de su apellido, y compartíamos el trabajo en una oficina, en recuperación militar, me acuerdo, tratando de devolver los coches que se habían requisado durante la guerra a sus propietarios, etc. Pero ninguno de los dos teníamos una vocación oficinesca muy clara, ¿no? No nos gustaba mucho aquel trabajo, y lo dedicábamos la mayor parte del tiempo a lecturas, y me acuerdo que cayó en nuestras manos pues una literatura especial, que era sobre todo Tolstoy, Vivekananda, Ramakrishna, Gandhi, etc., que llevaron a nuestra vida un sello del interés por ir al fundamento de la existencia, a la interpretación radicalmente religiosa de la vida, en un sentido no estrictamente confesional, pero sí tratando de comprender que, si el hombre existe y es capaz de tener conciencia de su propia existencia, parece difícil entender que la vida humana carezca de sentido, que se diluya en la nada. Y eso, pues fue, yo creo, lo que más influyó en mí para tratar de ir hacia la vida humana por la filosofía, por el arte, por la poesía, por la matemática y por la ciencia, un proyecto exageradamente ingenuo, irrealizable, pero al cual he dedicado mi vida y que no terminará nunca. Muy bien. Entre los años 1941 y 1945 realiza su estudio de filosofía, que lógicamente finaliza con el premio extraordinario de licenciatura. Interrumpe una vez más su estudio. En esta ocasión hay un acontecimiento que hoy tiene relevancia porque trabajó en varias cosas, pero una fundamental para este acto y es que fue auxiliar administrativo en Granada, en la Diputación de Granada, en el Gobierno civil de Granada. De manera que don Mariano estuvo en Granada en torno, o por los años 1945 o 1946. En el 42. En el 42. Pues entonces yo he tomado... Más precoz. Más precoz. De cualquier forma, en los años 40 y la verdad es que yo le pediría que nos contara algo de la vida de Granada, qué es lo que hizo aquí y al final cómo se fue y por qué. Si se hubiese quedado, seguiría siendo el mismo, pero estando mucho más contento. Pero mucho mejor. Pues sí, mientras estudiaba no tenía más remedio que trabajar y una de las cosas que surgieron fueron unas oposiciones a taquimecanógrafo del Ministerio de la Gobernación. Las hice. Por cierto, pues como era de esperar, los primeros ejercicios eran de taquigrafía y mecanografía, que era lo fundamental. Y había, no sé si, seis plazas o algo así y nos presentamos, como siempre, pues cientos, ¿no? Y yo, pues, ocupé el lugar, me aprobaron, pero ocupé el lugar 240 y tantos, ¿no? Muy lejos de las seis plazas posibles. Lo que pasa es que los dos últimos ejercicios eran de cultura. No sé por qué ponían ejercicios de cultura para ser taquimecanógrafo del Ministerio de Gobernación, pero los ponían. Y con los ejercicios de cultura subía al puesto cuatro. Y entonces, pues, puede elegir, no Madrid, porque no había más que una plaza, me acuerdo, pero sí Granada. Y me vine a Granada. Y pasé un verano, el verano del 42, maravilloso. Maravilloso. Porque, entre otras cosas, no sé si soy indiscreto al decirlo, pues, me destinaron a la gobierno civil, fui a la gobierno civil, me destinaron a un negociado, y en ese negociado estaba el jefe del negociado y yo, que era el auxiliar. Y el hombre me estuvo observando los primeros días y al poco tiempo se atrevió a hablarme y a decirme, mire usted, primero, usted viene a las ocho de la mañana, como es la hora de entrada, pero es muy pronto, ¿no? Y hace mucho calor, en fin, ¿por qué no venimos un poco más sensatamente a una hora más discreta? A las diez, por ejemplo. Bueno, pues, he encantado, ¿no? Pero luego, además, me dijo, yo le he observado a usted que está que lee muchas cosas en idiomas extranjeros, y en cambio, pues, que los oficios y eso, pues, no los hace muy bien, ¿no? Y entonces yo le propongo que yo le haga los oficios y usted me dé clase. Entonces, de diez a once me da clase de francés. Y luego yo le hago los oficios, y usted se puede marchar. Entonces, me pasé el verano yendo al gobierno civil, dando clase de francés a mi jefe y explorando y gozando esta maravillosa ciudad y sus alrededores, con los libros de Gómez de Moreno y hablando con Marino Zete y con Gallego Burín, en fin, con los grandes historiadores del arte de Granada, de entonces, y realmente pasando una etapa maravillosa. Aunque los primeros días los pasé un poco mal, porque tuve que ir a una posada que no es que me parece que ya no existe, claro, está estilo de las posadas de las novelas ejemplares de Cervantes todavía, ¿no? Donde había un pesebre para dar de comer a las mulas, etcétera, donde compartía con los muleros una habitación que habitaban 10 o 12, y donde me alimenté durante toda la semana con un pan y unas tortillas que me había parparado mi madre cuando vine de Madrid, que me duraron una semana, gracias a lo cual pude comer, porque hasta que empecé a cobrar, y luego ya pues tuve una pensión muy privada y una persona en la calle Cardenal Mendoza, me acuerdo, pues muy bien, pasándolo muy bien y comiendo, porque en Madrid entonces no se podía comer, era el final de la guerra, los primeros años después de nuestra guerra, que era una miseria tremenda, y aquí tenía lo que llamaban algo así como, no sé, el suministro, teníamos, los funcionarios teníamos suministro, y nos daban judías y garbanzos y empecé a comer por fin después de varios años de penuria, pero luego me marché porque, bueno, no me parecía sensato continuar de taquimecanógrafo, y volví a Madrid a seguir mis estudios. Bueno, evidentemente el Ministerio de Educación concede cinco becas para ampliar estudios en los Estados Unidos, aunque él hizo un intento previo de irse a Alemania, a los cinco mejores expedientes universitarios. A usted, don Mariano, le correspondió una, una beca. Entonces hizo el viaje no en avión, no, tomó un barco que me parece que salió de Gijón, de Vigo, de Vigo, exactamente, de Vigo, y hizo un recorrido a lo largo de la geografía entre España y América que duró un mes. En ese barco él tuvo un encuentro con un personaje muy, bueno, que todo lo vaya a recordar, aunque no lo habéis visto porque sois muy jóvenes, y yo quisiera que nos contara algo del viaje y de ese personaje que él sabe que yo me estoy refiriendo. Pues sí, era el primer viaje que se hacía después de la guerra mundial y había que tocar en muchos puntos de controles militares todavía, y por eso, pues, del 5 de noviembre que salimos de Vigo, llegamos a Nueva York el 5 de diciembre, un viaje espléndido porque parecía un cuento de hadas, parábamos en muchos sitios y hubo un español emigrado a México y que hizo mucho dinero y que al grupito de becarios nos protegía y allí donde parábamos pues nos daba dinero y nos tenía preparados unos taxis y viajábamos por toda, por ejemplo, en Canarias recorrimos las islas, etcétera. Pero, por ser el primer viaje también fue a América por vez primera un grupo de artistas, toreros, etcétera, famosos y trabé una amistad muy íntima con Manolete, que es a lo que creo que se refiere Cristino, ¿no? Manolete era muy distinto de los demás, de artistas y toreros y demás que gustaban, pues como es lógico, de armar ciertas juergas y en el bar y cantar, etcétera. a él le gustaba pasear aislado por la cubierta del barco, ¿no? Y en esos paseos coincidimos alguna vez y empezamos a hablar y él tenía un enorme interés por charlar sobre, pues el arte y sobre la vida y el significado de la existencia, etcétera, cosa que era curiosa en una persona como él que tenía muy poca cultura, pero una gran avidez por saber. Y entonces, pues bueno, yo tenía 20 años, 21 años, pues he estado 23 años y estaba en ebullición mi interés por la cultura, etcétera y pasé muchos ratos con Manolete por la cubierta del Marqués de Comillas, ¿no? Muy bien. Entre el 1946 y 1948, la época que está en Estados Unidos toma contacto con Certon, así como con otras personalidades, otras personalidades de la psicología. A mí me parece que esto tuvo que marcar un poco una huella en Don Mariano, aquel viaje, aquella ilusión. A mí me gustaría que hiciera referencia a aquella experiencia, los ordenadores que había por allí, aquellas máquinas con las que trabajaban, lo que se tardaba en hacer un análisis factorial y, en alguna medida, todo lo que significó esa situación en su vida. Yo creo que el significado más importante es entrar en contacto con centros de investigación ordenada, continua, sistemática. El entrar en contacto con la investigación, sobre todo con un cierto tipo de investigación, no erudita, sino científico natural, de descubrimiento. El entrar de verdad en contacto con eso fue un acontecimiento único en mi vida y realmente impresionante. Si uno realmente se pone a trabajar de verdad para resolver con técnicas experimentales o intentar resolver algún problema y logra hallar algo, eso realmente es es luego imposible de olvidar. El hacer una buena universidad consiste simplemente en dar oportunidad para tener esa experiencia. Luego, no hay nadie que le quite a uno ya de eso. Es lo más extraordinario, el descubrir, el indagar. Eso creo fue la gran experiencia mía. Nuestra universidad después de nuestra guerra, claro, pues se había quedado vacía, no estaba todavía organizada, no había tenido oportunidad más que de estudiar en los libros, pero el entrar en la realidad e investigar, indagar, preguntarla, descubrir cosas, poner a prueba hipótesis. No lo había experimentado, lo había experimentado en Estados Unidos y tuve la suerte de estar con el gran creador de la psicología matemática, Thurston, durante los años, hablando con él todos los días y disponiendo, claro, de medios entonces muy limitados, nos parecían muy grandes, entonces ahora con los que hay pues eran muy limitados. Decías, no sé, yo hice estudios, indagaciones, en que la mera etapa de cálculo ocupaba pues cuatro meses, cosas que hoy hace el ordenador en cuatro segundos y a veces en cuatro milésimas de segundo, entonces hacía falta manejar máquinas eléctricas y algunas electrónicas ya, pero muy lentas, claro, está comparadas con lo que se hace hoy día, pero esa fue mi gran experiencia sobre todo, el contacto con la investigación experimental que me parece que es extraordinario. A la vuelta de Estados Unidos todavía no se queda, vuelve a Gran Betraña, constata con nuevas personalidades de la psicología y ya en 1945 que fue antes un poco de esto, ya inició, había iniciado su actividad docente como profesor ayudante de filosofía. En 1952 lee su tesis doctoral obteniendo premios extraordinarios y en 1957 gana la cátedra de psicología general. Desde entonces y haciendo huecos para ir a la Universidad de Lobaina, la psicología de España y usted inician un camino en el que aún siguen juntos. tenemos la oportunidad de condensar la historia de la psicología en su persona. Por eso sería necesario y quisiéramos que nos hiciera un relato de ese camino que ha seguido la psicología resaltando claro, los tramos un poco más significativos por el tiempo que disponemos. Bueno, España había alcanzado una cota muy considerable en psicología, sobre todo en psicología aplicada antes de nuestra guerra civil. Se habían celebrado incluso dos congresos internacionales de psicología aplicada en España y en el 36 iba a celebrarse en los días en que estalló nuestra guerra el Congreso Internacional de Psicología General, de Psicología Científica, pero la guerra interrumpió esa marcha, casi todos los pocos investigadores en psicología se exiliaron y luego poco a poco alguno fue volviendo, volvió concretamente Germain que fue el lazo de unión entre la psicología anterior a nuestra guerra y la psicología que se inició después de nuestra guerra. Ya les contaba a ustedes ayer que yo tuve una entrevista enseguida con Germain que le pedí que nos reuniéramos todos los psicólogos y que lo hicimos él se sentó a un lado de una mesa y yo al otro y ya estábamos reunidos los psicólogos españoles. Desde entonces acá pues han sucedido muchas cosas muchas de ellas más bien satisfactorias y favorables. Enseguida creamos Germain y yo el Departamento de Psicología Experimental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el año 48 en el año 52 conseguimos también crear la Sociedad Española de Psicología en el año 53 la Escuela de Psicología y Psicotecnia de la Universidad de Madrid que fue el primer centro universitario que tuvo un programa de estudios que abarcaba dos años para licenciados previos en otras disciplinas y que concedía un diploma psicológico universitario y luego sucesivamente se logró crear las facultades de Psicología etc. Y yo creo que hoy día se publican en España investigaciones de nivel tan alto como en cualquier sitio del mundo. Quizá nos falta todavía la organización completa de los estudios de Psicología en todas las facultades que creo que son demasiadas las que hay de Psicología y España no puede creo ayudar a suvenir a todas las necesidades de tantas facultades de Psicología como hay o de secciones de Psicología pero en todo caso nos falta completar eso y sobre todo ligar la formación del psicólogo a la práctica profesional de la Psicología que todavía eso es difícil de lograr disponiendo de hospitales de centros industriales de centros de educación etc. etc. A mí me gustaría que con un poco más de detalle desarrollara esta idea de la unidad Yo creo que la Psicología siempre ha estado internamente dividida y fragmentada por no irnos demasiado lejos aunque habríamos de irnos aproximadamente a 23 siglos hacia atrás que fue cuando se publicó el primer tratado sistemático de Psicología el Peris y Hesel sobre el alma de Aristóteles por no irnos tan lejos en 1874 se publica entera la obra fundacional de la Psicología nueva de Bunt la Psicología Fisiológica y el mismo año se publica también la Psicología desde el punto de vista empírico de Brentano en el prólogo Brentano dice literalmente esto escribo este libro para sustituir las Psicologías por una Psicología estaba dividida ya en su nacimiento y sigue dividida yo creo que la división tiene un fundamento pero que no es suficiente hay más fundamento para la unidad la división consiste en que inevitablemente la Psicología tiene que manejar dos tipos de datos irreductibles entre sí yo creo que la Psicología ha sido siempre el estudio de la conducta sobre todo de la conducta del hombre pero en general de la conducta de los organismos vivos y la conducta es a la vez algo externamente observable como un objeto y internamente experimentado como una vivencia subjetiva el hombre se conduce pero sabe que se conduce actúa y tiene conciencia de que actúa creo que ahí hay dos fuentes de datos que hay un dualismo intrínseco e inevitable en la Psicología son los datos de la conducta externa y los datos de la experiencia privada sin embargo creo que ese dualismo que es el fundamento de una enorme diversidad de corrientes en Psicología es sin embargo compatible e incluso exige una unidad de la Psicología porque los dos tipos de datos lo son de una única realidad que es la conducta efectivamente yo tengo conciencia de que ahora estoy hablando pero esa conciencia mía y privada a la cual ustedes no tienen acceso es una nota de esta conducta que a la vez es pública tengo de esta acción que es una acción en el mundo espaciotemporal por eso yo creo que la conducta del hombre es una acción subjetivamente significativa y físicamente real y eso es lo que permite una cierta y exige una cierta unidad no son dos realidades la subjetiva y la objetiva en dos mundos distintos son dos aspectos y componentes de una única realidad que es estación físicamente real y subjetivamente significativa hay una unidad de objeto y tiene que haber una unidad de método la unidad de método es sencillamente el método experimental ideado en el renacimiento y el barroco occidental es la comprobación en la conducta pública irrepetible y de forma empírica y experimental de todos los enunciados que el psicólogo haga enunciados sobre la conciencia privada y la significación subjetiva y personal de la conducta y enunciados sobre los datos observables en la conducta externa eso exige una diversidad muy grande de técnicas y permite orientaciones y enfoques muy diversos en la psicología pero todos ellos tienen que finalmente someter sus afirmaciones a la comprobación empírica y en lo posible experimental en la conducta observable y en esa unidad de método final y en esa unidad de objetos que es la conducta veo yo el fundamento de la unidad de la psicología que como la unidad de cualquier ciencia no es algo dado sino que es una tarea a cumplir según la marcha de la historia porque tampoco hay unidad en la física ni en la química lograda hay una perpetua sucesión de esquemas que se van sometiendo a la comprobación empírica y experimental y que van ampliando estrechando dividiendo esa unidad recuperándola etcétera y eso es lo que tiene que hacer y está haciendo también la psicología como pueden ustedes comprobar minuciosamente cuando aparezca lo que está a punto de aparecer en inglés lo publica la plenum press que se va a titular hacia una ciencia psicológica unificada el significado de la conducta traduzcan ustedes esto al inglés y así es como va a aparecer dentro de poco están ahora tirándolo en la imprenta no hay más remedio que saltarse cuestiones el profesor de madriopuerto me ha pedido participación quiere intervenir pero antes si me permite es por terminar saltando algunas cuestiones por terminar este aspecto de reflexión en torno a la psicología no quiero pasar por alto un detalle que también me sorprendió en una conversación con usted todos sabemos que desde que inicia su trabajo con Certo que luego ha constituido o allí inició una de sus principales líneas de investigación el estudio de la inteligencia en aquel momento la inteligencia y seguro que ahora también pero fue abordada desde diversos enfoques como acaba de decirnos entonces habría algunas preguntas al respecto pero prefiero saltar si luego lo considero oportuno y habla de la situación en la que se encuentra hoy el estudio de la inteligencia pues lo hace pero a mí me interesaría más porque parte de nuestra conversación y es que me vino a decir no hace mucho hace unos meses en una situación desagradable para mí venía a decir algo así como que todo su esfuerzo y todas las renuncias que ha hecho en este mundo renuncia a todos los niveles se verían compensados si al final lograra concebir el concepto de inteligencia a mí aquello la verdad es que me dio ánimos para seguir pero también me desoló un poco entonces yo concretamente le pediría que nos dijera que qué es para usted la inteligencia y si no es mucho pedir me gustaría también que me dijera cuál es su inteligencia yo creo que los conceptos centrales de una ciencia son más bien un camino que una llegada la realidad si uno sabe asombrarse ante ella es inagotable y cada vez que se alcanza una cierta cota y se resuelve algún problema eso incita y obliga a formular nuevos problemas a tratar de ahondar más con respecto a la inteligencia yo creo que es un concepto central en psicología sobre todo porque es un índice de el nivel evolutivo de los seres vivos si la concebimos como aquella propiedad del ser vivo que le permite una cierta autonomía y dominio del medio en que vive que permite un ajuste al medio cada vez más dominante del medio y más transformador del medio y que en el hombre es el origen de todo lo que le distingue del animal del lenguaje de la inauguración de un nuevo nicho ecológico que es la cultura de la personalización de la conducta de la inauguración del ámbito espiritual etcétera etcétera tratar de definir de una manera que permita la comprobación empírica y experimental la inteligencia es algo que se persigue y que se sigue persiguiendo hace muy poco se acaba de publicar un libro dirigido por Sternberg y por Determann sobre definiciones de la inteligencia son muy variadas todavía no hay unanimidad ni siquiera una convergencia notable las diversas maneras de entender la inteligencia para mí hay tres perspectivas complementarias para definir la inteligencia una la más accesible y en la que se ha progresado más es la diferencial no tanto saber qué es la inteligencia como tratar de apreciar en qué nos distinguimos y nos diferenciamos los hombres unos de otros en nuestra conducta innovadora en nuestra conducta inventiva inteligente y yo creo que todos los datos confluyen hoy en lo que yo he denominado la teoría del continuo heterogéneo creo que la conducta inteligente es un continuo de covariación de todas las actividades cognoscitivas e inventivas que todas tienden a covariar es decir que el mejor en algo propende a ser mejor en todo aunque eso no va muy de acuerdo con un cierto sentido popular de que siempre hay compensaciones las hay pero lo fundamental en la conducta inteligente es la tendencia a covariar todo esa covariación no es completa no es homogénea es heterogénea y indica que tendemos a diferenciarnos primero en algo muy general hay una covariación general que es la justificación de la defensa de una inteligencia general hay datos empínicos para defender una inteligencia general pero esa inteligencia general no opera en el vacío opera sobre contenidos sobre todo dos tipos de contenidos el continuo lo espacial y lo discontinuo lo verbal lo conceptual lo lógico lo matemático y hay una inteligencia sobre todo verbal y hay una inteligencia sobre todo espacial a través de las cuales se ejerce la inteligencia general y cada una de estas inteligencias más parciales se subdivide de una manera prácticamente indefinida e ilimitada en pequeñas aptitudes cada vez más restringidas y cada vez más numerosas hasta llegar al acto concreto que es la conducta en un determinado momento y en unas determinadas circunstancias que exigen algo peculiar de esa circunstancia y de ese momento hacia eso confluyen los estudios de tipo ontogenético e incluso filogenético que van dando ideas sobre cómo se va desarrollando una inteligencia cada vez más ligada a a la abstracción y a las relaciones y una inteligencia cada vez más cercana a los conductas semióticas comunicativas hasta llegar al lenguaje y por otra parte a los mecanismos lógicos y a los mecanismos espaciales que además la neurología actual está viendo soportes neurológicos a esas diferenciaciones como se llama ustedes Sperry que recibió el premio Nobel etcétera pues parece que hay un hemisferio especialmente ligado aunque no exclusivamente ligado a un pensamiento más analítico más lógico etcétera y otro pues más ligado a lo intuitivo a lo espacial a lo imaginativo etcétera etcétera asimismo pues el pensamiento psicológico que opera a través del estudio de los procesos y de los fenómenos va identificando la inteligencia con ese poder de manejar símbolos que se inician muy activamente símbolos activos desde la meba hasta símbolos muy abstractos como los que los ha esclarecido otro psicólogo que también ha recibido el premio Nobel Simon y que pues ha hecho pues un modelo de inteligencia como manejo de estructuras y procesos simbólicos yo creo que eso es la inteligencia como ven ustedes algunos psicólogos van destacando en el estudio de inteligencia e incluso recibiendo el premio Nobel y cualquiera de ustedes tiene un porvenir muy halagüeño para que siga habiendo premios Nobel entre los psicólogos ¿no? No, Mariano ¿y cuál es su inteligencia? Mi inteligencia es confusa y compleja ¿no? y un esfuerzo por sobrevivir dignamente ¿no? Yo creo que lo que caracteriza la inteligencia del hombre o por lo menos la mía es ese intento de sobrevivir con dignidad cosa que no es fácil ¿no? o uno no sobrevive si quiere ser digno o uno sobrevive a base de indignidades el coordinar ambas cosas creo que es el colmo de la inteligencia ¿no? y hacia eso aspiro aunque evidentemente pues no lo he logrado del todo Usted ha elaborado y ha tipificado varios cientos de test psicológicos ¿qué tiene que decir ante la opinión generalizada en el ambiente universitario a veces hasta psicológico y por supuesto no psicológico que los test no sirven para nada pero además quisiera que recordara en este momento ¿qué sabe usted de los chicos que fueron seleccionados en aquella operación altura por relacionar ambas situaciones? Bueno no altura ¿no? porque altura ¡ah! perdón es operación inteligente nunca nunca ha tenido la vocación de jugar al baloncesto bueno yo creo que efectivamente hubo un momento en la historia de la psicología en que los test proliferaron de una manera gigantesca ¿no? y amenazaban con confundir la figura del psicólogo con una persona que llevaba test debajo del brazo y los aplicaba y que clasificaba a la gente con tal cociente intelectual como a una mariposa con un alfiler todo eso fue una exageración pero una vez que uno prescinde de los abusos y de las exageraciones queda el test como un instrumento que si realmente convence y tiene pruebas empíricas y experimentales de que tiene una suficiente precisión una suficiente validez está adecuadamente tipificado es un instrumento pues irreemplazable y riquísimo en manos del psicólogo ¿no? con tal tal claro está que lo use bien yo creo que lo que se ha modificado fundamentalmente desde los últimos 20 o 30 años respecto a los test es en una cosa esencial a saber que no es admisible aplicar test ni ninguna otra técnica de evaluación para simplemente evaluar o diagnosticar eso es de formar los instrumentos científicos es preciso diagnosticar y evaluar pero siempre con un proyecto de modificación diagnosticar para intervenir para tratar no para clasificar ninguna actitud ningún rasgo del hombre deja de estar condicionado por su datación genética pero ninguno se hereda no heredamos ningún rasgo fenotípico ni el color de los ojos ni la esquizofrenia ni la inteligencia ni nada lo que heredamos es una dotación genética un genotipo que tiene una programación esa programación es para sintetizar tal o cual elemento o compuesto orgánico si se dan tales o cuales circunstancias depende de esas circunstancias el que se sintetice una u otra cosa el que se desarrolle uno u otro rasgo es el ambiente el que actualiza las disposiciones genéticas y por lo tanto la inteligencia es modificable el color de los ojos es modificable todo es modificable hay que saber cómo y eso en muchos casos no lo sabemos pero hay otros que sí hay muchos síndromes que afectan a la inteligencia y la rebajan y la perturban por ejemplo la galactosemia es una dismetabolia de la galactosa eso depende de un gen y está localizado ese gen ¿se sabe dónde está? cuando se recibe del padre y de la madre en el mismo locus un gen anómalo determinado que se sabe en qué consiste se produce la galactosemia es decir el individuo no asimila la galactosa y los metabolitos que produce los desechos etcétera impiden la constitución sana del tejido nervioso y rebajan inmensamente la conducta intelectual y mental pero si se sabe eso se puede intervenir y basta con no dar galactosa en la dieta del recién nacido para que no se produzca o se palíe enormemente este déficit hace falta diagnosticar pero no para clavar al individuo en una categoría que le acompañe toda su vida sino para iniciar el estudio de por qué se es así cómo modificar si conviene cómo elevar eso ese rasgo etcétera etcétera y en ese sentido el test seguirá siendo un instrumento precioso pero no no la 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 .